Miren, un editorial muy contundente del periódico Hoy, diciendo que encontraron cifras que establecen que aquí hay más de 8 mil muertos. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública dice que son 4 mil por cuestión de COVID, lo que indica que aquí se está alterando y se está manipulando. Y el gobierno no está dando las cifras reales de la persona, dice el periódico Hoy, que quizás porque eso le puede hacer un daño político, ellos minimizan. Y es verdad porque aquí, en esta semana, que quiero aprovechar para darle pésame a la familia del profesor Andrés Remillo, que murió ayer. Fue profesor mío de educación física, sí, Remillo, murió. Pero murió Nani Inver del COVID y murió el varón, el de la fritura, que fue del COVID y eso no lo han registrado los boletines. El doctor Santana. El doctor Santana y los boletines no lo han reflejado. Entonces, eso es muy peligroso, señores. Eso es muy peligroso que se esté minimizando la cifra cuando incluso hay la aprehensión y la expectativa de que en octubre puede haber un gran rebrote del COVID, que sería catastrófico. El gobierno que actúe con transparencia, que diga la real cantidad de muertes y la real cantidad de contagiados. Pero mire, pero se me tiró un closo a las dos damas que acompañan al licenciado Compré, exdiputado. Miren, miren qué dos bellezas ahí. Esas son partes importantes de ese proyecto. Pero le faltó una amiga. La dejaron botada hoy a Laura. Laura, ¿no tenés la fuerza del pueblo? Ah, un saludo a Laura. Un saludo a Laura. Bueno, señores, entonces, dígale que vamos a poner, para que ustedes vean, señores. Quiero compartir este video de Luisín Jiménez, que fue diputado también. No sé si cuando fueron juntos. Porque lo que él dice, lo he planteado yo muchísimas veces aquí. De cómo aquí a los delincuentes, a propósito de la operación Falco y de todos los narcotraficantes que han infiltrado los partidos políticos. Me faltó abordar eso con el diputado. Porque es un tema que es un tema que lo hemos abordado siempre, incluso. Cómo aquí los narcos, en todos los partidos, lo he dicho, en todos, incluyendo partidos de izquierda. Cómo entonces, por chulería, por cogerle los cuartos, le abren las puertas a estos partidos, pero la sociedad se las abre también. Y no hay un rechazo social ante ese grupo de forajidos que envenenan, con tal de conseguir dinero, a nuestra juventud. Miren qué guiñapos de jóvenes tenemos en este país. Vamos a ver lo que dice Luisín Jiménez sobre eso. Adelante, señor director. Aquí hay una cultura que cuando a ti te nombran en un sitio, inmediatamente se te acercan 10 amigos a decirte a ti que vamos a buscar unos cuartos. Pero tú sabes por qué. Porque la sociedad no te acepta arrancado. La sociedad no acepta que tú te has arrancado. La sociedad te prefiere corrupto y con cuartos que arrancado y serio. Y si eso no cambia, no hay manera. Las sanciones deben ser sociales también. Que los amigos te cuestionen. Ven acá, fulano. Que la mamá de tu esposa vaya a tu casa y te diga, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Que yo te veo comprando apartamento en Miami. No, mi familia no me le involucra en robo. Que yo no quiero problemas. Mira cómo están estos que se robaron eso. Yo no voy a dar viajes para Najay. Usted se equivocó. Pero no lo hacen. Lo que quieren es ir al apartamento. Lo que quieren es disfrutar del wiki. Lo que quieren es disfrutar de los yates. En vez de preguntarle al familiar de dónde tú los sacaste. El problema del robo, de la delincuencia, tiene muchas aristas. Pero ese es un importante. Bueno, ustedes escucharon. Yo he planteado muchas veces eso. Y lo he llevado más lejos que él. Yo he dicho que aquí un narco va enamorado a una casa. Y le entregan a la mujer. Y va un infeliz, aunque tenga seriedad. Aunque tenga talento. Porque ha estudiado. Pero no tiene dinero. Y lo rechazan. Porque le dicen, no, eso no te conviene. Esto es una sociedad que está enferma, señores. Una sociedad que hay que transformarla. Nosotros estamos caminando una ruta. Que de no parar esta situación, nosotros como sociedad la vamos a pasar fea. Porque es que todo eso es una realidad. Porque antes los narcos, igual que los empresarios. Ellos daban dinero a los partidos. Pero ellos quieren los cargos. Antes ellos, ¿usted lo sabe? Antes los empresarios. Pero, mire, este gobierno con tantos empresarios. Multimillonarios. Un gobierno de popi, como dicen. Entonces, lo mismo sucede con el narcotráfico. Pero yo he dicho, yo he dicho una cosa. Solamente aquí, narcotraficantes. Nos falta por ver un presidente y un vicepresidente de la república. Después hemos tenido senadores, diputados, alcaldes y regidores narcotraficantes. Y funcionarios del tren gubernamental del gobierno central. Lo hemos tenido, narcotraficantes. Entonces, lo que nos falta es tener presidente y vicepresidente. Tengo muchos diciendo eso. ¿Por qué? Porque hemos sido permisivos. Hemos sido cómplices. Como sociedad estamos siendo cómplices. Señores, la CEPAL pronostica que en Haití va a haber más de un millón de haitianos que van a estar en un estado de hambruna. Eso debe llevarnos a preocupación a nosotros. Porque imagínense ustedes con una frontera tan vulnerable, que es una verdadera ficción. Que se desate una hambruna en Haití. Nadie se va a dejar morir tranquilamente. El instinto de conservación y de sobrevivir. Hace que ustedes, mira cómo cogen en Yola para Puerto Rico. Entonces, lo que nos espera, la situación de nosotros como nación es sumamente difícil. Nosotros estamos a las puertas de muchos problemas que ojalá los que están gobernando puedan estar iluminados y actuar en favor de los mejores intereses del país y que no cometan torpeza. Torpeza que puedan ser y costarle caro a la república. Estos temas los vamos a seguir a partir de lunes porque ya el tiempo se nos fue. Señores, gracias por haber compartido con nosotros. Les deseo una feliz noche y un feliz fin de semana. El próximo lunes estaremos aquí a la misma hora. El próximo lunes estaremos aquí a la misma.